El pasado 11 de septiembre durante la transmisión en vivo de Ventanenando, la titular del programa Patty Chapo y sorprendió a la audiencia, luego de anunciar que la familia crece, pues una de las conductoras está embarazada. Se trataba nada más y nada menos que de Linette Puente, quien conduce en algunas ocasiones el Vespertino, además de ser titular de espectáculos en hechos a M'. Con una gran sonrisa y los sentimientos a flor de piel, Linette corroboró la información. Ella y su novio, el productor Carlos Luis, están en la dulce espera de su bebé. Aunque todavía está en la primera etapa de embarazo, la presentadora en esa ocasión dijo estar muy nerviosa, pues no es un proceso nada fácil. Desde que Linette dio la noticia, no ha dejado de comentar y publicar en sus redes sociales lo feliz que se siente, por lo que en esta ocasión no fue la excepción. La guapa conductora presumió una tierna fotografía de los tres meses de gestación de su bebé. En la instantánea del ultrasonido, Puente expresó lo feliz que se siente por disfrutar de esta experiencia junto a su pareja, Carlos' almohadilla la del día portando mi mejor look. Este que me acompañará durante seis meses más pegadito a mí, y de ahí toda una vida. Nunca había sentido tanta felicidad. A veces no me la creo. Con una imagen así, las palabras sobran. Gracias arroba soy Carlos Luis por hacerme la mujer más feliz del mundo. Te amo signo de exclamación apóstrofe, expresó. Más noticias en MSN Equivocaciones, y bailes inmortalizan a Pedro Sol en memes. Fuente, el universal.